Porsche ha duplicado el tamaño de la gama de su primer SUV totalmente eléctrico. El Macan con tracción trasera se ha centrado principalmente en la alta eficiencia y la autonomía, mientras que el nuevo Macan 4S se situará entre el Macan 4 y el Macan Turbo. Al igual que las versiones presentadas a principios del año 2024, el 4S está equipado con el sistema Porsche Traction Management, controlado electrónicamente. El nuevo Macan, variante de entrada al mundo de los SUV totalmente eléctricos de Porsche, también obtiene su energía de una batería de alto voltaje con una capacidad bruta de 100 kW. La propulsión la proporciona exclusivamente el motor del eje trasero, que es el mismo que el Macan 4, con un diámetro de 210 mm, una longitud de 200 mm y una potencia de 340 CV. El Macan 4S tiene un nuevo motor en el eje trasero y un potente inversor de pulsos de 600 amperios. El motor eléctrico tiene un diámetro de 230 mm y una longitud de 150 mm. Junto con el propulsor del eje delantero, también utilizado en el Macan 4 y en el turbo, se obtiene una potencia del sistema de 440 CV 330 kW, que puede llegar a 516 CV 380 kW durante un breve espacio de tiempo gracias al Overbus. ¡Gracias!